Lo conocí en la calle. Estará muy ocupado esta semana. Estará muy ocupado esta semana. Es un chico alto. La suma de cinco más tres es ocho. La suma de cinco más tres es ocho. Tomamos un poco de sopa de pollo. Tomamos un poco de sopa de pollo. Muchas gracias. Muchas gracias. Era muy querido por todos. Era muy querido por todos. Era muy querido por todos. Esa película fue un éxito. Esa película fue un éxito. Esa película fue un éxito. Es muy bueno en física. Es muy bueno en física. No soy muy bueno en matemáticas. No soy muy bueno en matemáticas. No soy muy bueno en matemáticas. Le enseñé a andar en bicicleta. Le enseñé a andar en bicicleta. Le enseñé a andar en bicicleta. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Ella siempre viste ropa negra. Ella siempre viste ropa negra. Mi reloj tiene cinco minutos de atraso. Mi reloj tiene cinco minutos de atraso. Mi reloj tiene cinco minutos de atraso. Parece que va a llover. 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 El niño tendrá seis años. El niño tendrá seis años. Se levantó temprano por la mañana. Se levantó temprano por la mañana. Se levantó temprano por la mañana. Es solo cuestión de tiempo. 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 Creo que me fue bien en el examen. Creo que me fue bien en el examen. Creo que me fue bien en el examen. El niño tiene fiebre. El niño tiene fiebre. El niño tiene fiebre. Tuve una larga conversación con ella. Tuve una larga conversación con ella. Tuve una larga conversación con ella. Estamos seguros de la victoria. Estamos seguros de la victoria. Estamos seguros de la victoria. Ella es diseñadora industrial. Ella es diseñadora industrial. Ella es diseñadora industrial. Debemos empezar de nuevo. Debemos empezar de nuevo. Debemos empezar de nuevo. Debemos empezar de nuevo. Estoy de mal humor hoy. Estoy de mal humor hoy. Estoy de mal humor hoy. Esperaré hasta las cuatro. Esperaré hasta las cuatro. Esperaré hasta las cuatro. Te pones el sombrero al revés. 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 Gracias.